En vez de revisar las fotos que acabamos de tomar en una pantalla de pocos centímetros, mejor ponlas en una pantalla grande, así todos las ven más fácil. La llave es uno de estos adaptadores de tarjeta SD a USB. Lucen como cualquier memoria de USB, pero puedes ingresar tarjetas de SD de dos tamaños. Quizás así de fácil será proyectar las fotos por tu pantalla grande. Entonces una tarjeta de SD y el adaptador son los primeros dos requisitos. El último para asegurar que funcione todo esto es una TV que tenga un puerto de USB. Pero no cualquiera, ya que no todos los puertos de USB en TVs pueden detectar imágenes. Por ejemplo, unos puertos de USB en las teles solo están ahí para alimentar un cachito de corriente para dispositivos pequeños. Bienvenidos a Saber Cómo. Tutoriales al grano. Seguimos con tu TV. Asegura que es compatible con memorias de USB. Afírmalo de estas maneras. Revisa los menús y verifica que hay una opción para USB. O simplemente conecta alguna memoria cargada con fotos y quizá la tele responda automáticamente. Si no, sigue revisando los menús. Y si no te sigue apareciendo nada, mejor guarda tu dinero o revisa otra tele. Ah, y mira, se me acaba de ocurrir otra forma de usar estos adaptadores. Para computadoras que no tienen entradas de tarjeta SD. Por el puerto de USB podrás transferir las fotos de tu cámara a tu computadora, por fin. Y si tienes curiosidad sobre el puerto de USB en teles, aquí tengo preparado este video. Ya que a veces no te lo marca muy claramente, ¿verdad? Ahí me avisa si te gustó el video. Y suscríbete para encontrarme en tu próxima encuesta para tus electrónicos. Hasta la vista, babies. ¡Gracias!